Muy buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalacate. En este momento nos encontramos en los exteriores del colegio Augusto Cazorla, donde se ha encontrado, según manifestación de la Policía Nacional del Perú, una granada de guerra tipo piña. Han llegado a ese lugar la UDEC, la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú. Pueden observar que ya se ha hecho el trabajo de inspección de este objeto y de la misma manera ya ha sido levantado para poder poner a disposición esta granada de guerra que se ha encontrado en este lugar de la provincia constitucional del Callado. Tenemos entendido que esto se encontraba en los exteriores del colegio Augusto Cazorla. Pueden ver ustedes que, como bien veníamos mencionando, los oficiales de la UDEC han venido trabajando para de esta manera, pues, poder levantar así este explosivo. Pueden observar ustedes ya el trabajo que se ha hecho en estos momentos. Ya los oficiales de la Policía Nacional del Perú van a retirarse del lugar, van a poner a disposición ya este objeto que se ha encontrado hace aproximadamente poco más de media hora en los exteriores del colegio Augusto Cazorla, ubicado en la Avenida República de Panamá. Pueden observar ustedes dos unidades de la UDECS, dos unidades de Policía Nacional del Perú, pues, que se han encontrado también en este lugar verificando el trabajo que se ha venido haciendo tras desactivar el explosivo encontrado en este lugar. Pueden observar ustedes en las imágenes hace unos instantes. Podríamos ver las cajas donde se encontraba, donde se encuentra este explosivo que ya ha sido levantado por la unidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional del Perú, quienes ya están poniendo a disposición, pues, esta granada tipo piña encontrada en los exteriores del colegio Augusto Cazorla. Pueden observar ustedes en las imágenes que les estamos llevando en vivo y en directo para todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV a esta hora de la tarde. Esta noticia desde este punto de la provincia constitucional del Callao, una granada de guerra tipo piña encontrada en los exteriores del colegio Augusto Cazorla. Incluso pueden ver ustedes que en el frontis de la misma institución educativa se encuentra una cámara que ya mediante las investigaciones se podría dar con la persona o las personas quienes habrían dejado este explosivo en este lugar. ya están llamando. Entonces, luego de haber desactivado y haber levantado esta explosiva, ya está siendo puesto a disposición. quienes estuvieron trabajando en este lugar también, los oficiales de la comisaría de su ciudad de La Chalaca. Quienes han estado trabajando también en este lugar. Pueden observar ustedes en las imágenes entonces que ya el explosivo pues está siendo trasladado de esta manera. Tres unidades de la Policía Nacional del Callao, dos de ellos de la UDEX quienes están trasladando y escoltando también este explosivo hallado hasta donde tenemos entendido en los exteriores del Colegio Augusto Cazor. La pueden observar ustedes en las imágenes. Esa es toda la información que venimos llevando de esta parte de la provincia constitucional del Callao para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Recuerden compartir esa transmisión en vivo para que más characos puedan enterarse de lo que se viene suscitando a esta hora en nuestro primer puerto de la República y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la Avenida República de Panamá informó para todos ustedes Ángelo Moscoso para Prensa Chalaca TV.